Y hola que tal gente de youtube Bueno y después de mil años de no subir de arena Por fin no subió de arena no manchen Llego como un buen rato aquí jugando Hasta que por fin pude subir de arena no manchen Y si, pues bueno Desbloqueé una nueva carta Que salió en un cofre de corona Que es los bárbaros de Edilte Y las gemas me las gasté en un cofre De esta cosa Que al final me quedé pobre Pero bueno vamos a darle una partida Una batalla Por que itaba gane gane Voy a ir a grabar las otras partidas Si no Partidasas de puro pelo a pelo Que dije Bueno vamos a empezar a lanzar el cuento Porque ahorita no lo van a ocupar Esa es cuando ya te tienen el estrés de ¿Cómo se llama? De que ya vas a ganar Ya van a perder La muerte súbdita y todo eso Si carnal Esa es mi técnica No la va a hacer No la va a hacer Si me la hizo Hijo de su fregada madre Dale el pelo de De rayo El pelo de rayo No más ¿De dónde saco tanta estupidez? Ahí tengo un diccionario Español e inglés Ayay Pero vamos a seguir atacando A este vato Que lo vamos a atacar por acá Vamos a usar Su misma técnica Un globo Ya aunque Ya me lo fregar Voy a usar la misma técnica Ahorita saca el globo Van a ver Y la furia Bueno Esta cosa que sacó Carnal Va a ponerlo No Casi pongo El ¿Cómo se llama esta cosa? La furia Anda cosita Dame el lugar Tirate a la torre Vamos a Atacar a este vato ¿De con qué te fregué? La valquidia Una jorda de esbirros Probablemente te mataron otra Otra torre Oh, se salvó Vamos a seguirle dando Este vato Seguramente va a ganar Sí Ya me fregué Otra torre Cosa que no me esperaba Ya me va a fregar Ya le fregué Una torre En 10 segundos Puede cambiar Toda la cosa No manches No Hijo de la frega Madre Bueno Hijo de la frega Porque siempre da esta casualidad Que voy a grabar Y pierdo Ay Pero bueno Vamos a seguirle Otra partida Ojalá En este si ganamos Porque perder corona Ya sería Como que Como que muy embarazoso ¿No? Ahí viene la pala Este idiota Te atacó No manches O sea No te enojes carnal De como quiera Es un juego Yo perdí Y yo llorando De como quiera carnal Vas a salir En mi canal Ahí si sale Te mandas un saludo O comentes algo Ahí ya le fregué Algo Sí O sea Nivel 10 Y me lo estoy fregando Yo con cartas Super básicas Y así O sea Es un mago De hielo El fuego Le tiene que hacer Cosquillas O algo En cambio No le hace nada Palo Palas Otro ¿Qué pedo? No manches ¿Qué acaba de hacer Este vato Mandolón Hijo de su frega Madre Alguien que me enseñe Cómo duplicar Las tropas Qué brujer Acabo de hacer Este vato No Mire Cómo va a congelar Un mago de hielo A un mago de fuego O sea Eso es ilógico Deberías descongelarse Como quiera Ya una valguía Pues si es humano No sé Se congela Aquí estoy animal Sí animal Ya con esto Se la friego No Llegó el topo Un palazo Otro palazo Otro palazo Vámonos Vamos a darle A más No chispitas Creo que Otro me va a fregar Este vato Vámonos Se fue El otro Puse por allá Si llego Poner un globo Va a ser genial Vámonos No temes La guest No temes La guest No temes La guest Písale 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 Ya me lo fregué Vámonos Bien jugado Como quiera No manche Vas para YouTube Carnavercita Si ves el video Salúdate Salúdate Comenta algo Qué buenas partidas No manche Ahora sí Ya cuando le haya El hilo Al Clash Royale Sí me emociono Mientras tanto No Pero bueno gente Ahora sí Se me hizo corto El video Este es el video Del día de hoy Espero haya sido De su agrado Y nos vemos En la siguiente Chao En la siguiente El video